¡Suscríbete al canal! Nunca me has ofrecido un nombre bonito Pues ya no me quedan más, Irena Eres demasiado quisquillosa, siempre le encuentras el defecto a todos los hombres que te doy Y ya no voy a esforzarlo en vano, así que déjame comer tranquilo Me dijiste quisquillosa Solo porque te estoy pidiendo un nombre bonito para mí Solo te estoy pidiendo que me regales una palabra Solo es una palabra Esa palabra que me diferencia de las demás sirenas Pero tú, siempre te niegas a concedérmela Ya, Irena, ya, ya, tú ganas ¿Qué te parece, Diana? Raquel Rosario, Irena ¿Qué te parece, Rosario? ¿Ves, Irena? ¿Ves que eres quisquillosa? Ningún nombre te gusta A ver, dime, ¿qué de malo tienen esos nombres? Un nombre que me des debe ser único No me pondrás cualquier nombre de tus exnovias A ver, dime, ¿verdad? ¡Gracias por ver! 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 ¡Asesínalo! ¡Hazlo! ¡Sirena! ¡Sirena! Pero no lo hice, Sirena. Porque yo te detuve. ¿Qué pasaría si yo no estuviera contigo? De verdad te agradezco, Sirena. Te agradezco que me acompañes todos estos años. No sé qué haría sin ti. Sería un criminal, un libertino lujurioso. Y de veras que tengo suerte de tener una Sirena tan bonita y buena gente que me acompañe. Estoy muy agradecido. No sé qué más decirte. Pero claro, todo sería más bonito si no fueras tan quisquillosa, caprichosa, consentida y engreída. ¿Y ahora dónde estamos viviendo? Me estarás buscando otra Sirena, ¿verdad? Por el momento, Sirena. Por ahora me voy a enfocar más en la música. Así que a eso, vinimos. Hemos quedado aquí a encontrarnos con un músico. ¿Dijiste músico? Sí, Sirena. ¿De cuerda, percusión o de viento? De cuerda, Sirena. ¿Artista, violinista o guitarrista? Guitarra, Sirena. Guitarra. ¿Criollo, andino o rockero? Rockero, Sirena. ¿Adulto, niño o adolescente? Adolescente, Sirena. Que no pudiste buscar a alguien más. ¿Y eso por qué fue? Estás prejuzgando, Sirena. Solo estoy diciendo la verdad. Hemos ido a visitar a 10 individuos iguales a él. Y todos dicen lo mismo. Primero, que su música es la mejor del mundo. Que las demás músicas no deberían de existir. Que el rock es lo mejor. Que las demás músicas son aburridas. Que dan sueño. Segundo, que son los mejores músicos solo por tocar su guitarrita. Que los demás músicos son muy poco para ellos. Que ellos son lo mejor. Que deberían de besar los pies por lo talentosos que son. Tercero, se creen los incomprendidos de la sociedad. Que nadie les entiende. Que ellos son solo solos. Nadie valora su arte. No desapoya a los alcaldes, los regidores, los empresarios. Tú lo has dicho, Sirena. Hemos visitado como 10. ¿Qué posibilidad hay de que el onceavo sea igual que los anteriores? ¿Qué quieres apostar? No sé. Dímelo tú, Sirena. Si yo tengo razón, me darás el poder para lanzarte agua cada vez que yo quiera. Como tú siempre haces conmigo. Sí, sí, Sirena, está bien. Pero si no fuera así. Si no se creyera el mejor cantante en su género. Si no creyera que su género es el mejor. Y si no se creyera el incomprendido de la sociedad. Por cada una de ellas, te voy a echar un cuanto de agua, Sirena. De acuerdo. Música ¿Y de qué trata tu película? Es de una sirena Fácil Y de verdad que te agradezco Por yo grabar esto La música para tu película Disculpa, lo que pasa es que me sorprende Porque ya hemos visitado como a 10 guitarristas Así como tú Y todos dicen que son los mejores Y que los demás guitarristas Por lo menos de este pueblo Deberían estar a sus pies Según ellos, no hay nadie Al menos en este pueblo Que pueda igualarlos Que ellos son mejores tocando la guitarra Mira, eso conmigo no va Mira, es mi humilde opinión Un artista Mientras más alto Más alto Deberían ser más humilde Esa es mi humilde opinión Yo soy humilde Soy humilde ¿Qué no lo ves? Se está jactando de ser humilde Y el que se jacta de ser humilde Pues deja de ser humilde Es en vano tu padecimiento, sirena Un trato es un trato Los compañeros también dicen Que su género es el mejor Y que los demás géneros No deberían existir Que son una basura Para que escuchen lo que te voy a decir Yo, yo soy muy respetuoso Si a ti te gusta una música Normal, peh A mí me gusta otro tipo de música A ella le gusta otra música Normal, peh ¿Qué es el problema? Dime, ¿por qué? No me digas que vas a creerle Seguramente está fingiendo Trato es trato, sirena Lo mejor de todo es la resignación No te atreverías A mojar a una linda sirenita Te detesto Ahora solo falta que Que tú no te creas Un incomprendido de la sociedad Y que pienses que estás Duchando solo contra el mundo Y que las autoridades No valoran tu talento Ni las empresas Nadie te apoya Mira, esa vaina De andar esto Pidiendo apoyo Que me voy a pedir apoyo A los empresarios A las autoridades A la educación, culto y deporte Eso no va, peh Conmigo Yo tengo mi orgullo, peh Tú sabes que es mi arte Mi arte, peh A la firme, peh ¿Cómo puede ser tan tonto para creerle? A Legua se nota que no es ni músico Ni rockero Ni adolescente Espera, espera Espera A mí no me vengas a amenazar Con tus chasquiditos A mí no me vas a venir a mojar Las veces que tú quieras Tienes que aprender a aceptar las derrotas Que te va a hacer un poquito de agua Lo mejor de todo es la resina Disculpe, peh Es que yo tengo que irme a hacer, peh Tengo que hacer, peh Tengo mi grupo, peh Mi grupo sin mí no es nada Tú sabes, peh A la firme, peh ¿Qué hay que hacer, peh? Quisiera que me compongas una canción Por tres, si se pudiera Una triste, una alegre y una de acción Fácil Si podrás hacerlo Si crees que no lo puedo hacer Entonces para qué has venido, peh Yo no soy guitarrerito De esos de quinta, peh Como si soy guitarrerito Es que hay por ahí de dos por diez Es otra cosa, peh Ellos están recién en dos, re mi fazola Así, peh O sea, yo con ellos me opaco mi nivel, peh Bajo de nivel está con ellos, peh Es muy poco para mí, peh O sea, piensa, peh Loco, piensa O sea, mira que yo te puedo improvisar Lo que tú digas ahorita Porque a mí me nace, pero este es mi arte Mi arte, o sea No puedes compararme Soy incomparable Agasaja la oreja, puchola ¿Qué te pareció? Dime, peón, dime A mí me gusta que me critiquen, peh Que me digan Si está bien, si está mal Peh, peh, para mejorar mi arte, peh O sea, no, no A mí me gusta que me corrijan, peh Dime, dime Si está bien o está mal, peh Me parece un poco desordenado Espera, espera, espera ¿Tú eres esto, músico? ¿Tú sabes de música? No sé, mucho Entonces, ¿cómo me quieres corregir, peh? Si tú no sabes, peh No tiene lógica, peh Para que tú me corrigas Tienes que estar superior a mí, peh, no O sea, estás en nada, peh Mira, es como un niñito Que viniera esto a corregir a su maestro Otro nivel, peh No me puedes criticar así nomás, peh Quiero que con esta melodía Alasajas al oído, peh Este es mi arte, mi genio, mi talento, peh Escucha No me puedes criticar así nomás, peh 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 ¿Te gustó esta vez mi improvisación o no? Este, como te digo, no sé, me pareció demasiado improvisado Yo soy muy respetuoso de tus gustos, pues, siempre lo respeto, soy humilde, humilde Yo sé que de repente esta música no les va a gustar a todos De repente les gusta cualquier tontería, cualquier música, son gustos, de repente no tienes buen oído A la firme, mira que gracias a mi música van a ir a ver tu película, trole, esa tontería Que tú vas a hacer, no importa, pero a la música van a ir, trole ¿Vas a querer que haga la música para tu película o no? Si o no, si no ya me voy, trole, tengo tantas cosas que hacer, trole, mi grupo Tengo que, más tarde tengo esto, que grabar, tengo más tarde presentación, trole Me estás haciendo perder tiempo ¿Quieres que le haga tu música, si o no, trole, trole, porque estoy apurado? Si, quiero que me hagas una canción, como te inspires, ya yo no me meto, porque tú sabes de esas cosas ¿Y cómo va a ser? ¿Cuánto me vas a pagar? Porque tú sabes, mi talento, mi talento, no voy a despidenciarte Eso sí, no te ofrezco, después de presentar la película, si ya sale algo Pero, menos no me pagues, yo no lo hago por el dinero, pero, yo lo hago porque esto a mí me gusta, me nace del corazón Tú sabes que es mi arte, mi arte, por eso te la hago, la música ¿Y cómo va a ser para grabar la música? Tienes sala de grabaciones, ¿cómo va a ser? Tendrías que darme la música grabada, pues, porque yo no sé de música, no tengo como grabarlo, nada Yo tampoco, pues mira, yo soy músico bueno, yo no estaría acá, si yo tuviera una sala de grabaciones Si yo tuviera apoyo, yo me hubiese ganado cuantos Grammy, me hubiese colgado con cuantos grandes artistas A este pueblo yo le hubiésemos dado un realce, a la firme, pero, no dijiste que no te gusta pedir apoyo Yo no tengo por qué pedir apoyo, ellos tienen que darme, por mi talento, por mi arte, tienes que pensar Mira, yo mi música te estoy dando gratis, y yo quieres también que pague esto, la sala de grabaciones Piensa, pues, o sea, mejor dime que yo lo haga la película también, pues No seas sinvergüenza, pues, yo estoy ayudando a mi arte, a mi creatividad, a mi genio, pues Mi talento, pues ¿Quieres que te lo grabe yo? Hace tú algo, psiquea, pues Estoy perdiendo mi tiempo contigo, quédate ahí con tu sirena, po Está bien, sirena, tenía razón Pero siendo tú buena gente, supongo que me vas a disculpar, ¿verdad? Es en van estar padeciendo Mejor es la resignación Ay, sirena, no me vas a mojar por eso, ¿no? Un error lo comete cualquiera Ya no te voy a decir que es que llevas a sirena, pero no es necesario Te amo, pedir dinero Todavía no podrá Estás listos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!